A pesar de la simetría, Bolivia ha colocado en el acuerdo marco la importancia del respeto a la soberanía, la integridad territorial, el respeto mutuo, principios fundamentales del derecho internacional. Pero en la parte boliviana debe cesar esa permanente, esa actitud, ese discurso un tanto crispado, ideologizado, que mucho daño nos ha hecho en las relaciones en los últimos cuatro años. Cada país tiene en su ordenamiento interno la forma como designan sus representantes diplomáticos, mucho más si ellos son de nivel de embajadores. Los Estados Unidos con toda probabilidad va a designar un diplomático profesional, porque tiene un cuadro muy amplio de estos funcionarios. La parte boliviana es una atribución ciertamente del presidente de la República y de la Cancillería a definir quién sería el diplomático que se haga cargo del embajador de nuestra misión en Washington. Quiero destacar, porque no es por una actitud impensada. Yo creo que hay que reconocer que el Canciller David Choquehuanca puso un empeño muy grande estos dos últimos años para renegociar el acuerdo marco. Gracias. Gracias.